Hola gente, bienvenidos a un nuevo video con nosotras Esperando que les pase Que guayabotas tiene La tierra de acá es buena Es que yo creo que tiene rellenado con tierra Esperemos, muévesse para acá porque estamos a contraluz Y entonces ahora la Mirna Chapo Pocha ya volvió con nosotros, ¿verdad? Ya la soltaron Le dimos un buen bienvenida, le dimos este nieja Hasta me morrí el labio Pobre Mirna Mirna, conta tu experiencia Mirna ¿En qué experiencia? Experiencia de ahora que volviste a estar al canal ¿Qué tal fue tu bienvenida? No, ¿cómo fue tus vacaciones? ¿Qué hiciste? No, solo en la casa ¿Qué has hecho? ¿Sentiste largo, corto el mes? Dice que el mes lo sentí largo No sé si fue solo yo Pero sí lo sentí largo Yo también lo sentí largo Sí, yo sentí que nunca pasaba el tiempo 25, yo sentí que el 25 nunca pasaba, gente Y todavía estamos en el mes porque no hemos comenzado el otro mes Sí, pero yo ¿Con él? O sea, lo he sentido largo, un arquísimo Yo del 25 ya Y yo siento que... No Yo del 23 apenas O sea, el monero pues O sea, yo pensé que yo sentí que nunca pasaba Pero es que porque las extrañaba Ay ¿Cuántos buenos días nos mandó en el grupo? A mí nunca, a mí nunca Ajá Mira, ¿sabes para qué me escribió? ¿Sabes para qué me escribió? ¿Para pelear me escribió? ¿Para pelear? ¿Para eso me escribió? ¿Borracha? ¿Por qué? No, buena Pero para pelear ¿Y sabes por qué? Ah, mira, ¿por qué? Porque el Real le ganó al Barça ¿Para pelear me escribió? Deje de decir que el Real le ganó al Barça Porque esto no es ganar Como sea No, a mí no me importa No, a mí no me importa Ganó, ganó y ni modo No, no, no ¡Soporte! ¡Ah! Pero si el otro muerto a la moneda Ahí hicieron caos P Calladito No, porque bastante Bastantes del Real Estaban aceptando De que eso fue trampa chuca Eso no es trampa chuca No, que... Yo no puedo decir nada Y que ganaron y ganaron ¡Gente loca! Por la pareja A pura chanchulla, Rosana Es que el gol ya había entrado ¡Gente loca! Y el penal ¿Era penal? A ver, usted sabe ¿Era penal? ¡Era penal! ¡Era penal! ¡Era penal! ¡Para silencio! ¡Gente loca! ¡Silencio! Peleando por parte ¡Sí! ¡Mira! Con el dedo que te está tocando la cabeza Y mira pues de repente Enquiere el dedo que voy a terminar ¡Emeralda! ¡Ay, qué rojo! Yo sé que es una fantasía Que usted quiere Pero déjese Deje andar molestando a la bicha ¡Sí! ¡Mire! ¡Era penal! ¡Deje! ¡De repente! De repente ¡Y se lo metió todo también! ¡Ja! Es que cuando uno le pone así el dedo, mire pues, y uno le hace rir, le manda el paso. Te llegó hasta allá el cambio de la hada. No, no, déjeme, a mí déjeme. No, al menos le va porque anda vestido. Sí, sí, sí. Entonces, los del Real son unas grandes chanchulleras. Ellos están pagándole gran euros allá, dinero, y ella peleando conmigo. Por eso les estoy diciendo yo, gente loca. Y nosotros vamos a comer algo de eso. Vamos a grabar a otro lado, indoremos eso. Apostemos fuerte con ella, pues, que apuesten ellas. Apuesten, pues, apuesten. Apuesten quien tiene la razón y nosotros vamos a comer. La verdad es que ya en la FIFA dijeron que era gol y era gol, y allí nadie se saca. Oiga, ya vio todos los árbitros que están saliendo a aducirse allí de que no fue gol y no fue gol. No fue gol y capaz por penal, no fuera para penal. No era para penal, así que no. Ellos van a ganar dinero ahí, ellos van a ganar dinero. Apostemos. Ellos van ganando euros allá, montón de dinero. Ellos van a invitarles a comentar a ustedes. No, no, como vayas creando. Entonces dejen de estar alegando, ya. Así de simple. Y hablemos del canal. Así de simple. Están suscritos a todos nuestros suscriptores. Gracias por el amor. Vamos a pelear allá. Vamos a pelear allá. Vamos a pelear allá. Vamos a pelear allá. Gracias por el amor. Porque el amor me se va a pelear con mi pelea con la esmeralda. ¿Qué? Jamás me voy a poner a pelear con la esmeralda porque ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, pues gente. Las chicas. Las chicas. Las chicas. Las chicas aquí alegando por el partido. De verdad es un show, pero hay. No es show. No es show. Es verdad. Ya. Ya. Y entonces. Es como darle cuarta a la misma. ¿Sabe que gano? Mi dignidad. Queda en el suelo. Me acabo de ir a jugar a mis zapatos. Y te puse las manos así. Traca. Este es un perro de mujer. Me asamble. Me asamble. Me asamble. Ya rato. Te está pinchando. Sí. Te está ahí. Ajá. Gente, saludos para todos ustedes ahí que nos miran de los diferentes países. Gracias. Gracias por los comentarios, gente. Y para cada una que está bonita. Yo ya me estaba inspirando, pero como estas viejas estaban ahí para delegar. Y que nos saluden. ¿Saben qué? Ya Mirna está aquí de nuevo, ¿verdad? Como le decía, ella andaba de vacaciones. Una pata chula. Un mes. Un mes de vacaciones. Tenía por sus problemas personales. Ella que tenía por ahí. Por ahí. Resolver. Yo siento que todo el curáculo me está sudando ahorita. Ya se va a ir a bañar. Ya está bonita porque me gusta. Porque la piscina tiene arriba. Y no se van a solear. El rico brillando al fondo. ¿Por qué? Está bueno. Pues está bueno. Váyanse. A grabarse en danza. Ya pues la quiero ver allá. Adentro de la piscina. A grabarse en danza. Es que ella no se puede bañar. Ah, es cierto. No, ella tampoco fue malo. Se fue mi Kitty y quedó Esmeralda. Con malo. Con malo. Un día también a vos. Se dijo. Mirna. La risa. Que risa esa vos. Pero risa. Que yo estoy. Para poner de alarma en la mañana. A mí se me hace. Que esmailó a la Esmeralda por no se enamoró de ella. Por la risa tan encantadora que tiene. Le dijo. Mi amor. Mándenme un audio. Para ponerlo de alarma en mi celular. Obvio. Hasta bien. Como bien. Fundo. ¿Verdad? Casi no lo veo. Miranla. Por pase. Ayúdenme. A controlar mi culito. Pero no me lo veo. Yo pensé que esos eran nances. Me les quedé mirando bien. Pero no, no, no. Ya sé que no lo es. Y yo estoy viendo unos videos. Unos comentarios que me están diciendo. Que yo no era así. Que por qué cambiar. Que yo no era así. Porque yo era más. No sé qué. Casi no. Se me salían cosas. Pero es que yo estaba en el tiempo de tinieblas. En el tiempo de tinieblas. Que yo no me podía expresar. Yo no me podía expresar. Porque tu negro te regañaba. Me regañaban. Me regañaban. Porque no me tenía que expresar así. Que no sé qué. Que no sé cuándo. Ahora me solté. Ahora me liberé. Ahora me liberé. Ah. Quizá era que me resalara agua. Sí. Ah, era. Allá arriba. Pues me lo habían tapado. Pues se llena todo. Allá arriba de agua. Allá en el puente. Por eso se hace una gran poca de agua. Acabocito. Allá en el puente. ¿Esta era el agua que pasaba aquí? Pues sí, para abajo. Mira Rosana. Me quiero pasar a traer un mango. Gente, ya el mango no sirve. Ya va a empezar a tener gusanos. Y el jocote también. Porque ya caerán las primeras aguas. sopa de tejerán las primeras aguas. Entonces decirle, verdad gente. Aquí se abundan los árboles de mango. Decirles que gracias por su apoyo. Que nos sigan viendo. Gracias ahí por su like, por su comentario. Se que no apoyara a los en vivos. de ahora en adelante por favor no quiero que aquí me la llaman por su nombre ella se tiene que llamar como no como se tiene que llamar a ella cuál es el nombre de él díganlo usted si se acuerda no se acuerda mi mamá me volteó con un nombre mirniscienta eres y eso eres porque se te ha hecho y tampoco estoy bien será la mirniscienta con permiso entonces las mirniscientas no son mis hermanastras pero las hermanastras dominan a la mirniscienta porque no lo saben verdad no la dejan brillar las hermanastras se le entra el diablo por ratos pero el gatito la va a domar porque el gato no la quiere a la mirniscienta pero por eso tengo los ratones por eso tengo los ratones los ratones más pasmados gente aquí aquí estamos las palomas también las palomas los ratones y las palomitas aquí está como que siento que está bien como que hay muchos árboles y lo que me llega es que el lugar casi no hay árbol grande verdad pero si está rodeado de bastantes árboles de mango sí señor por favor esto no se controla ya y que me viene siguiendo pues emerald emerald no no con ganas de pincharme las nalgas de nuevo y por cerca le quiero aderezo híjole que mangotes y no la sabes que era para pasar la mierda ah pero para no para bajarla y está cerca está cerca aquí yo pensé que estaba más lejos yo no yo no nunca había venido pero para tener la mierda y para donde vas a tener un mango no 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 igual que mirna que no tiene que viniera un chucho y a ver que hiciera no no es que solo los que están arriba abajo no abajo no hay no 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 no